Hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm y la receta de hoy es bolsillos de pan vais a ver que con poquitos ingredientes lo que podemos conseguir un pan para rellenar impresionante el relleno el que más os guste a vosotros queréis ver la receta pues nos ponemos manos a la obra y es tan facilita rápida esta receta que ya desde el principio comenzamos cogiendo dos rebanadas de pan de molde el pan de molde que nosotros utilicemos en casa yo por ejemplo esta vez estoy utilizando el que tiene bordes pero si por ejemplo vosotros utilizáis el integral el que no tiene bordes daría exactamente igual porque se puede preparar exactamente igual que el que vamos a preparar hoy en casa vamos a estirar bien las dos rebanadas como estáis viendo en la imagen y vamos a hacer un poquito más de presión en los laterales en los bordes así como estáis viendo ves apretamos un poquito y una vez ya lo tenemos apretado ahora lo vamos a dejar un poquito más mono le vamos a cortar los bordes y como yo he elegido este pan con bordes voy a mirar el lado que más pequeño me ha quedado y le voy a cortar así ligeramente los bordes nada hasta donde nos llegue ahí volvemos a cortar y así dejamos un cuadrado perfecto bueno perfecto más o menos ahora esto que he quitado aquí los bordes que estoy quitando aquí sabemos que nada se tira estos bordes los cogemos los guardamos y los podemos reciclar y utilizar para pan rallado ahora vamos a sellar de nuevo todos los laterales de nuestra rebanada para estar bien seguros de que nuestro pan ha quedado completamente cerrado vamos a ver que queda cerrado según cortamos y cogemos el cuadrado del pan vais a ver que queda completamente cerrado pero yo os recomiendo que le deis un segundo sellado como yo estoy haciendo ahora mismo en la imagen y así vamos a estar un poquito más seguros cuando vemos el siguiente paso sellamos nada así con una pequeña presión como estáis viendo ahora mismo en la imagen y lo tenemos preparado es muy rápido vamos a preparar otro cogemos dos rebanadas de las que utilicemos en casa estiramos con el rodillo cortamos los lados daría igual el pan que hayamos utilizado que vamos a cortar los lados ahora volvemos a sellar y estáis viendo que según vamos sellando el pan se cierra aún más por eso os digo y os recomiendo que le deis un segundo sellado aunque con el cuchillo y el rodillo lo hayamos dejado pegado mirad notáis que por haberle sellado una segunda vez queda aún más seguro el pan y más cerrado se ve más cerca mejor veis pues esto es a lo que yo me refiero pues este mismo paso lo vamos a hacer con todos los panes que necesitemos porque aquí la cantidad va a ser un poco a lo que nosotros necesitemos en esos momentos yo voy a hacer unos poquitos más y ahora estoy con vosotros estiramos cortamos sellamos y esto es coser y cantar el siguiente paso que es rebozar vamos a necesitar pan rallado y dos huevos los huevos los vamos a batir muy bien una vez ya los tenemos batidos vamos a añadir 60 mililitros de leche pero en este caso la leche es opcional si no os gusta perfectamente o lo podéis saltar este paso a mí me gusta el añadirle la leche al huevo porque me gusta el rebozado final que luego le da ahora que no podemos utilizar huevo porque no podemos comerlo por cualquier otra cosa en el canal yo ya tengo como rebozar sin la necesidad de utilizar el huevo abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario os dejo el enlace de la receta por si quisierais echarle un vistazo comenzamos a rebozar y vamos a meter nuestro pan primero en huevo rebozamos bien por ambos lados escurrimos el exceso de huevo y lo pasamos por el pan rallado volvemos a repetir el mismo paso rebozamos por ambos lados que quede bien rebozado así un poquito más por aquí y lo tenemos quito el exceso de pan rallado y aquí tenemos el primero pues este mismo paso lo vamos a volver a repetir con todos los panes que hayamos preparado una vez ya los tenemos que vamos a hacer colocar una sartén en el fuego vamos a añadir abundante aceite vamos a dejar que y tenemos que tener paciencia a que el aceite esté calentito porque necesitamos que sea todo un poquito así rápido comenzamos a freír una vez notamos que el aceite está caliente y os digo mi vitro es de 0 al 9 y la tengo colocada en el 7 y medio por eso os digo que necesitamos el aceite bien calentito añadimos aceite por encima según lo vamos cocinando y no le vamos a voltear hasta que veamos que nuestro pan ha inflado que ha suflado mirar veis le vamos añadiendo así aceite y en nada ya comienza a inflar lo estáis viendo pues ahora vamos a dejar que infle del todo hasta que veamos que ha parado una vez vemos que ha parado de inflarse le damos la vuelta porque si le damos la vuelta según se está inflando pararía entonces vamos a dejar que infle por completo una vez ha inflado le damos la vuelta cocinamos por el otro lado y una vez lo tenemos listo tan fácil como coger quitarle ese exceso de aceite que tenga y yo lo voy a pasar a un plato que le tengo colocado un papel absorbente para quitarle el exceso de aceite que hayan podido coger seguimos haciendo el resto le vamos añadiendo aceite y mirar qué maravilla es que mirar mirar qué efecto tiene nada aproximadamente llegará a cocinarse pues en uno o dos minutos es muy rápido como estáis viendo cocinamos bien y una vez ya los tenemos todos pues ahora los vamos a rellenar para rellenarlos los podéis rellenar de lo que más os guste a vosotros a nosotros por ejemplo nos gusta vegetales entonces voy a hacer un vegetal así un poquito rápido con lechuga atún un poquito de huevo cocido a ver que caiga todo pepinillo cebolla nada de lo que de lo que se os ocurra y de lo que más os gusta rellenar a vosotros vuestros bocadillos o vuestro por ejemplo no sé si os gusta o habéis visto o sabéis cómo se hace el pan de pita también le tengo en el canal si queréis abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace también le añado tomate que se me olvidaba os dejo el enlace pero es como el pan de pita no necesitamos ni horno ni amasado ni nada y tenemos un pan relleno en nada de tiempo como habéis comprobado por último le añado dos cucharadas de mayonesa mezclo y ya tengo mi relleno listo podéis rellenarlo de lo que más os guste que no os gusta el atún y lo queréis cambiar por pollo buenísimo que queréis añadir por ejemplo un salteado de pimientos con carne de ternera o de cerdo ideal es que queda divino por cualquier lado mirar vamos a cortar así uno para que veáis cómo queda por dentro le he cortado aquí mal pero bueno no pasa nada es para enseñaros lo mirad qué maravilla qué capa más fina no queda nos queda por fuera perfecto para rellenar de como yo os decía antes es que podéis rellenarlo de lo que más os guste de rellenos que a vosotros digáis hay pues mira pues voy a hacer de guacamole de verdura solo impresionante es que queda divino por todos los lados mirad qué maravilla y mirad qué finito es que queda vamos una receta sí o sí que como siempre os digo os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar ahora sí ya os dejo con la poca lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos y y y y y y y